Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y nos encontramos en la plataforma de Tulotero Un lugar donde ustedes pueden jugar, me late, mi sueño especial, mayor y otros Pues bien, en esta ocasión les vengo a hablar sobre Aventura Aventura son sorteos que realiza el TEC de Monterrey En la cual ustedes pueden llevarse un premio, pues muy, muy bueno Ya que estamos hablando de un millón de pesos, dos premios de $650,000 Premios de $100,000, de $20,000, de $5,000, de $2,500, $1,600 de $500,000 y $7,000 de $150,000 Y el boleto solo cuesta $150,000 Actualmente nosotros ya hemos comprado, hemos comprado varios boletos en la cual lo podemos encontrar en este apartado El primero, segundo, 3, 4, 5, 6, son como 35 boletos, ya no recuerdo exactamente Y estamos esperando a que llegue otra vez a $250,000 para seguir comprando Pero aquí la estrategia consiste en que uno no meta su dinero Porque recuerden que se trata de un juego en la cual las posibilidades de ganar, pues son pocas Si nosotros revisamos las reglas del juego, vamos a ver que van a ser en total 60,000 boletos emitidos Y en la cual nosotros apenas hemos comprado 35 Pero, como les mencioné, no se trata de meter su dinero de ustedes Sino que de saber utilizar la plataforma de pulotero Por ejemplo, la mejor manera de evitar o no meter nuestro dinero es promocionando nuestro código embajador La cual en este caso es 817618238 Con este código embajador, para aquella persona que no conoce tu lotero o que nunca ha jugado a tu lotero Puede registrarse utilizando este código Y de manera automática, la persona que se registra recibe $15 pesos Y la persona que está dando el código para que se registren En este caso ustedes, estarían recibiendo de igual forma $15 pesos Por ejemplo, José Emanuel, muchas gracias Se registró el día de hoy, 11 a las 7 de la mañana Él recibió $15 pesos, yo recibí $15 pesos Y de esta manera, con esos $15, él puede jugar Gana gato, puede ganar tris, puede jugar pro gol Y aquellos boletos que cuestan entre $10, $5, $10, $1 pesos, $15 pesos Sin embargo, si ustedes quieren usar la estrategia que estamos utilizando en este canal Convocatorias México, en la cual estamos comprando, por ejemplo, boletos de aventura En la cual, por cierto, el sorteo se va a realizar el 20 de febrero Pues lo que hacemos es que acumulamos, acumulamos el dinero Y una vez que ya tenemos $150, $200 pesos Nos pasamos a comprar boletos Como pueden darse cuenta, todos estos boletos realmente se estuvieron comprando Con las ganancias o con el premio Como se podía mencionar Con el beneficio de que ustedes, pues, utilizaron el código embajador Ustedes también pueden hacer lo mismo Como pueden promocionar su código embajador Pueden utilizar diferentes tipos de plataformas Pueden utilizar Facebook Pueden utilizar Telegram Pueden utilizar WhatsApp Pueden utilizar Pinterest Pueden utilizar Twitter Pueden utilizar... Por ejemplo, nosotros utilizamos el canal de YouTube Y prácticamente de ahí vienen todos estos registros En la cual estamos recibiendo $15 pesos Pero además también la persona que utiliza el código recibe $15 pesos Y para que hagan la prueba Ustedes pueden dejar su código promocional de embajador De tu lotero en este video Y esperemos que otras personas lo utilicen En caso de que no Pues vamos a seguir promocionando este código Espero, por lo menos La verdad, no estoy muy seguro En el sentido de que vaya a salir un premio Recuerde que se trata de un sorteo Y las posibilidades son bajas Entonces, espero por lo menos sacar un premio De los $35 boletos que hemos comprado Y probablemente en los próximos días Estaremos comprando 3 más, 4 más Esto ya dependerá de también cuántas personas Estén registrando al día Por ejemplo, el día de ayer Nada más se registraron 3 personas Que es Martín, Cristina y Samar Saludos y muchas gracias Por utilizar el código promocional 817618238 El día 9 se registraron 1, 2, 3, 4, 5 personas Que es Diego, Diana, Juanito y Indira Y también Socorro Muchas gracias por utilizar el código 817618238 El día 8 se registró Juan Darío Jesús Juan Luis Valeria José Fernando Dolores Esperanza También se registró Adrián Ramón Rodrigo Igual, saludos Y muchas gracias por utilizar el código Lo cual hace imposible Que este canal Siga avanzando Entonces Este es el secreto Para que ustedes no inviertan Su dinero en la plataforma De Tulotero Sino que inviten a otras personas A utilizar su código promocional Esa era la información importante Que les quería dar Sobre la plataforma De Tulotero Punto MX La cual es totalmente confiable Porque ya hemos cobrado Algunos premios Realmente no es mucho 30 pesos 40 pesos Sin embargo Nos hemos decidido Comprar durante Más de un mes Los siguientes boletos Que es aventurado El primero lo compramos El 19 de diciembre El segundo Igual 19 de diciembre 19 31 de diciembre 2 de enero 6 de enero El último que compramos Lo realizamos El día 9 de febrero Esperamos Comprar más Y recuerden Que ya estamos A próximamente Para El sorteo De Aventurado El 20 de febrero Sin embargo Tus sorteos Son un poquito más caros Pero Igual El premio Aumenta 20 millones 2 millones El boleto Cuestan 400 pesos Otro Otro sorteo Que me llama mucho la atención Es de Mi sueño El boleto Cuesta 600 pesos Pero ya estaremos Haciendo Lo nuestro Así que nos vemos Próximamente En Convocatorias México